¡Hola! Bienvenidos, mi nombre es María Fernanda Trejolona Hernández y hoy estamos aquí para ver una muestra de Downhill junto con una muestra de rock. Hola, soy Diego Alberto León y pues los invito a pasar y a divertirse en esta edición de Estudiante Estudiante. Este evento se está realizando en el marco del PrepaFest Extreme. Oye, ¿y qué opinas de que la Universidad de Guanajuato traiga estos eventos a la prepa? Pues está muy bien porque se incluye también el deporte y en lugar de ser solo como que el estudio, pues incluyes deporte y yo creo que llama más la atención a los estudiantes y pues te agrada ver este tipo de cosas en la prepa porque no son como muy comunes. ¿Cuál fue la planificación de este evento y todo lo que conllevó a que se realizara esto? Claro que sí, con mucho gusto. Es un evento preparado para cerrar el fin de cursos y liberar estrés de exámenes, que los alumnos puedan interactuar, que puedan apreciar también la situación del deporte extremo con la medida de prevención. Como en la vida ocurre, siempre hay riesgos, pero si cuidamos la manera de llevar a cabo situaciones, pues podemos disfrutar de ellas de modo seguro. Entre lo divertido y la manera de convivir sanamente porque varios estudiantes que practican estas actividades deportivas, musicales, en diferentes géneros, pues hoy van a poder apreciar en vivo con su comunidad la manera de disfrutar y de llevar a cabo la convivencia. Esa es una de las finalidades. Ha participado todo el equipo administrativo, compañeros del CADI, maestros y la liga de ciclismo que aceptó venir con la muestra de downhill. Algunos estudiantes que practican este deporte y también veremos, como podemos notarlo, los grupos de rock que están haciendo su cierre de semestre, amenizando el evento. Y dime, ¿cómo te iniciaste en este evento? Este deporte, ¿qué tan difícil te resultó después de ir avanzando poco a poco? Pues prácticamente este deporte lo inicié por ver videos. Comúnmente escuchaba mucho este tipo de competencias hasta que decidí ver videos de ello. Me empezó a gustar y desde hace cuatro años lo practico prácticamente. Nosotros prácticamente trabajamos lo que es esta disciplina del downhill en cerros y en callejones. Qué bueno pues que tuvieron la oportunidad de invitarnos para que los muchachos vean lo extremo de este deporte. La verdad es un deporte bastante extremo, las rampas que saltaron el día de hoy son unas rampas pues muy pequeñas a comparación a lo que ellos trabajan y están acostumbrados a trabajar. Este deporte pues es bajar en bicicleta, hay que hacer el menor tiempo posible para las competencias. Y dígame, si una persona se interesa en hacer este deporte, ¿cómo podría iniciarse? Bueno, lo más importante para iniciarse en este deporte lo primero es el equipo. Es un deporte extremo por lo que se les pide a los muchachos que siempre el equipo es lo más importante para realizar este deporte. El casco, el peto, la rodillera, siempre la protección que deben de traer y la bicicleta que es una bicicleta que la verdad son especiales. No con cualquier bicicleta se puede hacer este tipo de descenso. Y bueno pues, ¿qué recomienda o qué le dice a los muchachos que practican este deporte? Bueno, lo importante es que aquí en Guanajuato la verdad está muy de moda este deporte. Sí les recomendamos que tengan mucho cuidado porque a veces lo hacen en los callejones y no ponen el cuidado adecuado que debe de haber. Entonces, les recomendamos primeramente que empiecen a hacer descensos cortos, descensos cortos pero más bien en cerros. Empezamos a trabajar con ellos lo que son la habilidad de saber manejar la bicicleta. No nomás es el hecho de ver el riesgo de bajar escalones, que a veces ellos lo hacen así y a veces sufren de algunas lesiones. Lo importante aquí es primero saber controlar lo que es la bicicleta. Para eso se requiere empezar a hacer pequeños descensos en cerro y empezar a trabajar con ellos en pequeños brincos o pequeños saltos. ¿Y cada cuándo entrenan y qué tan rigurosos son los entrenamientos? Bueno, entrenamos todos los domingos, sábados o domingos. En ocasiones estamos entrenando en unas pistas que tenemos con la gente que todavía es mucho más especializada en este deporte. Entrenamos con los campeones panamericanos, que es Fabián Alcántar de los Reyes, que acaba de llegar de Perú. Entrenamos con su papá, que es uno de los grandes entrenadores y exponentes del downhill, Fabián Alcántar González. Y uno de los grandes exponentes del ciclismo del downhill a nivel nacional y a nivel internacional, Beto Jaques. Ellos son nuestros apoyos para que esos muchachos puedan entrenar y salir adelante. La verdad, nosotros vamos sábados, domingos o en días festivos a estar entrenando a la pista que se encuentra en Salamanca, entre lo que es Juventino Rosas y Salamanca, San Diego de los Dolores, inclusive la próxima semana por ahí vamos a tener una final de Gravity Tour, que es una competencia que los muchachos están a nivel nacional que están compitiendo. Me gustó que nos haya acompañado, esta fue nuestra de downhill en la Escuela de Nivel Medio Superior de Guanajuato. Esperemos que venga siendo anualmente, como se ha platicado. Soy Diego Alberto León y muchas gracias por habernos acompañado. Y yo soy María Fernanda Trejo Luna Hernández y los esperamos en la próxima edición de Estudiante, Estudiante. ¡Suscríbete al canal!